Música Estamos aquí en Cochabamba en la preparación de la base de altura para participar en los Juegos de Sur tenemos en la selección nacional atletas nobles que están incursionando por primera vez en la selección de mayores y tenemos atletas que ya tienen bastante trayectoria en la selección de mayores y bueno, esa unión de esos dos grupos de esas edades nos va a traer muchos beneficios a nosotros aquí en la competencia porque es nuestra generación de futuros que tienen que aprender de estos atletas que ya tienen una larga experiencia en este tipo de competencias para buscar los buenos resultados en los Juegos Suramericanos Música